Este ritmo es traído a ustedes por Ocean Lab, oíete eso, 5, 4, 3, 2, 1, en vivo, en vivo, en vivo. Grando presidente, casa llena en el mejor programa del internet y del mundo entero, secciones. Obviamente, si tú estás escuchando este podcast, te enteraste de que está todo el corillo gallimboso aquí. voy a mencionar los nombres rápido porque de verdad son demasiado está Sengo está Scofield está Jay no falla está 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 Jeremy los diez comen La Comba y Jan Elendor Jan Elendor Jan Elendor suave suave Jan Elendor muchachos ok muchacho mera ¿cómo? el profe que ya mismo viene también ah y por ahí está el profesor Krika que viene por ahí con el huele bicho test solamente el profesor Krika puede administrar un huele bicho test ok pero para para atraer a la gente a qué es lo que ha pasado recientemente muchas cosas han pasado hace una semana se fueron de bote eso fue el domingo ¿con quién fue que se fueron? papi con pura vida en palguera son la bestia Carlito Angélica un abrazo bien fuerte esa gente cuando tú vayas para la palguera montate que él tiene el mejor charter para allá entonces el motivo de ese charter era grabar el video musical de una canción que vamos a escuchar ahorita que se llama como el aguinaldo gallimboso para que cuando se acabe este programa arranque para allá para que lo escuche ok el motivo porque la canción oye esa es mi favorita esa es mi favorita hasta el momento está dura está durísima está bacana está bacana pero no es un spoiler pero el coro de la canción dice como que este pari es una mierda y de electro con su mente maestra de entrepreneur empresario dice mira vámonos de weekend con esta gente con el bote un bote brutal y vamos a grabar el video que bueno que no grabaron el video allí no porque es que lo chévere era lo contrario entiende porque este dice el pari es una mierda está bien pero estamos gozando la navidad que es lo que nosotros decimos entiende pero no la canción no dice eso oscuro tiroteado tiroteado como que no se llama aguinarlo no pero es que y aquí bien bien en un bote en la canción todos estamos diciendo que la estamos pasando mal en ese pari so cool que nosotros como somos gente cool pues la montamos donde sea pero el pari es una mierda y hay que representarlo en un video exactamente por eso con nosotros la estamos pasando bien que el pari era una mierda es otra cosa ok tengo una pregunta tengo una pregunta como es que se llama el pari era una mierda pero nosotros la estamos pasando bien como es que se llama el muchacho de la compañía del bote carlos 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 sabía que que estaba o sea cuando ustedes llegaron dijeron vamos a quizás grabar un video no porque en verdad nunca fue como que vamos a grabar un video que era como que graba que coge el video empezamos desde el sábado ajá el video era cabrón la idea era poner todo en el low motion jodiendo y con lo que tenemos lo podemos hacer o sea tenemos par de brincos par de bebidas nosotros andonos chodiendo entiende lo único que esto aquí viene el yang viene y dice no pero vamos a hacer los performance en el limbo los performance pero quiere carlos ponernos a cantar no pero tienes que hacer como hacer los raperos ahora que cuando tiran se tapan la boca así mirando para el carajo entiendes lo que te digo mira te pones la careta como hace barbón y que no entiende no te sale la canción todavía pum careta el que puede grabar el video antes de grabar la canción literal importante es moverte con flow moverte con flow y tapate la boca ahí vámonos hay algún rapero que tú notes que video tras video se tapa mucho la boca y tú dices este tipo nunca se aprende las canciones para el día que graba el video bueno ahora usa careta ahora tú no sabes si Bonnie está cantando o no ajá en los Grammy lo más seguro él no estaba cantando nada lo más seguro él no estaba ahí cabrón es verdad puede ser el primo gordo a costa a veces entonces la noche antes de ustedes ir al bote estuvieron jangueando y grabando cosas posiblemente para el video llegamos a estuvimos chécate esto estuvimos a janguear primero llegamos a un lugar llegamos a casa había una comidita allí bien chévere que mami mami un besito para mami que mami siempre está abriendo esto gavisín que sabes que gavisín es vegetariano me hizo comidita y todo una rama del palo de limón del lado de la piscina cabrón gavisín lo único que me ha dicho gavisín después de este weekend es hay muchas cosas ellos tienen queso manchego jajajaja jajajaja pues fueron comieron allí después que clase de mamabicho eres cabrón te voy a decir así es una comida de gente cabrón que 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 trabajadora jajajaja aparte de que en la en la en la nevera cabes tú cinco veces tenías que haberle visto la cara cuando la vi a veces cabrón él cabe en cada bandeja yo dije en una si vamos a jugar de esconder yo voy a esconder en la nevera jajajaja una vez cabrón hablando de la de la afortunada nevera que parece la casa de maría chucema que están todos los juguetes jajajaja pues cabrón una vez fuimos un momentito a casa de Idle cabrón y teníamos que ir a trabajar y de tantas cosas Idle cogió unas pizzas de microondas cabrón cabrón vamos a coger este y nos fuimos cabrón aquí casi un pernil hecho pero 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 consideramos y nos fuimos a trabajar ok pues yo sé que hubo un jangueo y a lo que yo quiero llegar pero llegamos llegamos chécate esto después llegamos a un lugar fuimos para janguear una bajita ahí como que se llama la playa la playa minimal que está ahí en Ponce de Juan B sabes que nosotros siempre vamos de Coriño de Panas para saber que lo mío cuando voy para Ponce es visitar a todos mis amigos pues la cuestión es que eso después de eso fuimos por un lugar nuevo por la hosto y llegamos para ahí cabrón nosotros llegamos y nos adueñamos de eso allí empezamos a brincar como ayer con el hula ju hicimos una competencia hula ju y pusimos a los que estaban mirando así ah tú dale tú también vas a meterle hula ju y estábamos allí mira hula ju ¿de dónde salió el hula ju? ¿de dónde salió el hula ju? estaban allí estaban allí estaban allí ah perdón lo cogí de un lado que estaba lindo bailar vamos a poner a todo el mundo bailar Scofield lleva años grabando podcast y es como que cabrón él no entiende la tecnología del cabrón el de sorpresa está así parado cabrón es más fácil lo más cabrón es que ha cogido hasta clases de mierda de locución de mierda ok pero confíle árbitro tú sabes que confícó y una clase de árbitro de pelota una vez una vez una vez una vez es verdad eso es verdad eso es verdad eso es verdad hasta terapéutico he's drunk que pinchea es el micrófono con razón estaba desjurado allí con los hula ju también cabrón estaba fue el primero que lo hizo estoy intensificado puedo ser árbitro a uno y le salió y le salió a ti fue quien le salió el hula ju a ti fue quien te salió como dos segundos no un chamaco un chamaco ahí fallamos todos ahí ninguno le pudimos y la mierda es que yo me acuerdo que yo hacía eso de chamaquito y le metí a vivir cabrón que yo me creía la misma mierda después de 14 cervezas después chacho ni medio segundo duro hice así al comer se lo pusimos y le pinchaba en la magia parecía una cojea ok pues que paso el comer fue el más que no aguanto pero se lo puso y no se le caía el comer vino hackeado el comer se creía que era una correa pero el comer se acabó ahí el juego se acabó ahí el juego se acabó el juego ahí se tuvo que cortarlo parecía Michelle tenía una pulsera para la barriga mira come ven acá quítate el hula ju mira come es verdad que hubo apareció un hula ju en el ponce jangueo y tú jugaste con el hula ju bueno yo traté de hacer algo con el hula ju pero lo que pasa es que en verdad los chichos se me venían que horrible que cabrón quítate el hula ju que horrible mira oye by the way aprovecho que te tengo aquí ya hay una foto que tú posteaste en twitter en tu twitter yo soy el come en donde tú te estabas tomando una foto y mirando al lado y diciéndolo como de unos tiros ah eso fue un negocio eran petalos eran petalos después de bailar hula ju después de bailar hula ju después de bailar hula ju exactamente lo que pasa es que en ese preciso instante cuando toman la foto pues unos graciositos por ahí te empezaron a disparar pero no dispararon el negocio ni nada estaban disparando para la pared del otro lado para el aire para el aire esos tenían problemas con Dios mira tiros para el cielo tiros para el cielo tiros para el cielo mira chécate esto la cuestión de nosotros viene y yo le digo con vos vámonos pues entonces ya habíamos en que hay un gatito y como que nos cejaron cejaron el lugar están cejando y yo pues vámonos por un lugar para el pueblo y como que cuando estamos saliendo pues nos tiramos una foto ah pues vamos a pegar una cerveza y cuando entramos al negocio a pegar una cerveza de repente pasa un un cajo ahí ratatata tiró como cinco tiros y nosotros ahí metió suerte que estábamos todos ya dentro de la baja y eso y yo le dije como tenemos que ir porque estamos levantando mucha envidia entiende cabrón esta es la foto esta es la foto del come mira la cara del come cabrón mira la cámara del come voy voy ahora voy ahora yo le dije al corillo la cámara yo le dije al corillo mira la cara en verdad eso fue el momento eso fue el preciso momento y pues papi rápido ¿qué hace la gente cuando me ven a mí en esas situaciones? usarme de escudo claro bueno las probabilidades están hacia tu favor de que es más probable que una bala desde a ti que a mí exacto exacto y yo me tengo que cuidar de eso pues ¿qué pasó después de eso? el tipo se pasa él se va por la foto el tipo se pasa jangueando ahí tú ves que él como está bien cagado el tipo estaba pensando en mal mira la odia foto otra canción de la vellonera el tipo le dijo tranquilo esos son panas míos este viene pero pero como que cabrón pues chécate esto estamos ahí y yo le digo al corillo en verdad no es que nos de esto pero cabrón la gente se luce cabrón y uno iba por ahí nosotros íbamos por ahí un corillito disfrutando después como la gente después se ponga envidiosa y se ponen a dar como uno entonces la cuestión es que nos fuimos para el pueblo y llegamos para el teatro la perla estamos en el teatro la perla al frente ahí en la bodeguita estamos tomando una cerveza y ah ¿para dónde vamos a hablar? vamos para otro lado íbamos con un after hour de eso entonces de repente sobraron un par de tiros más por otro lado ah hubo otros tiros sí cabrón sí yo fui ahí y dijimos cabrones vámonos para casa que ya como que esto la noche no tuvieron atención mira el choliseo es para allá para San Juan mamá bicho fue el mismo día fue el mismo día yo tengo una teoría que es un atentado en contra de manejadores porque también a Rafi Pina le tiras un tiro ok quiero llegar a la parte más importante quiero quiero llegar a la parte quiero llegar a la parte más importante de la noche porque hay alguien hay alguien que es parte del corillo que muchos lo bulean aquí pero siempre termina siendo el centro de atención y parece que ese día no estaba agarrando mucha atención quién será y se decidió irse a correr a pie y caerse como un guineo Gabi quién será quién será enseña tu golpe ahí a cámara ese tatuaje lo hizo Juan Salgado cabrón tiene chancro en la mano como puñeta yo no me caigo la última vez que yo me peleé así la rodilla yo no corres yo no tenía ni 13 años o sea yo creo que después de una edad tú dejas de correr pero el gavicín todavía un niño cómo fue eso estabas todo loco estaba loquito pero es que y de Limaru estaban bien al frente yo le digo a Carmen yo voy pa' donde papi Gidel y mami Maru y me fui de boca papi Gidel papi Gidel y se cayó te caíste gritando papi Gidel y yo lo miré y yo qué mamá entonces después después de esto él estaba así ay con el brazo así 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 con el brazo así así con el brazo así ay papi inconsciente tan pichea eso esto es un bachofono el papi tú tienes que andar ahí contento que te guayaste que tú eres un hombre jugando ¿entiendes? no me duele y era así y Maru me dice tú me estás mirando como si fuera un little bichica entonces ¿eso te dañó la noche o tú seguiste compartiendo y disfrutando? no es que después de eso nos fuimos así que por culpa tuya sí dijeron vamos a ir para el hospital para el hospital eso para el otro día para el hospital no 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 eso fue el domingo el domingo es que mardí mardí quería ir para el hospital cabrón yo no quería ir para el hospital cabrón yo no quería ir para el hospital para el veterinario fuimos al sedete de palguera yo me compré agua oxigenada y triplante y seguimos jodiendo ok te voy a hacer una pregunta seguimos jodiendo que le dé gracias a Dios que no fue Río Piedra cabrón si yo tuvieras cangrena en ese brazo te voy a hacer una pregunta y quiero que sea 100% nato quítate las gafas lloraste no no lloré pero me doy por pie me doy por pie hizo cucharita hizo cucharita hizo cucharita yo lo vi llorando era el archienemigo estos mamás bichos tienen una pelea te pego el golpe ok mira oye oye que Gavicín duerme con la luz prendía el cuarto el nightlight el nightlight el nightlight ya me sorprendió que hacemos hablamos de ayer ponemos la canción vamos 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 a subir el mood con una canción navideña ok que no sale Gavicín tú no tiraste no me dejaron está bien pero yo tampoco salí está bien no porque no pero tú no estás porque no viniste a mí nadie me dijo no lo montamos en el tema mami no en verdad yo en verdad el que produjo ese tema fue Jan Elendo y Jan Elendo era el que estaba encargado de quién montaba y quién no montaba y de repente viene el pan y como él era el chienemigo él era el chienemigo como se limpió las manos como Pilato son el chienemigo tengo aquí un video de ayer que indica lo contrario vamos a ver este video a ver si Gavicín y Jan Elendo se llevan o no oye ¿no tienes video de cómo ganó ese trofeito? ya Roy después de ese video se formó una pelea y Gavicín le devolvió le devolvió Gavicín le dio como tres puños no pero yo porque fue como muy agresivo te lo juro que no lo enseñó porque fue como que muy agresivo ajá fue como wow pero mira eso todo empezó todo empezó está como el Gavicín fue el que empezó lo que pasa es que eso no está en cámara y le dio uno bien davalendo en el barco él empezó en palguera tiempo 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 es que empezaste fuiste tú aquí no te hagas que tú eres bicho Gavicín porque tú le diste un lámpe queso a el endox aquí en pleno estudio que es que es que es más no tan solo eso ya que tú estás hablando mucho ajá ¿qué pasó? le digo estamos ahí mismo en el botecito hablador ajá en el botecito ajá y él no fue y él no fue no y le digo a Jay le di un lambequecer dale dale y yo bye y Jay wow claro porque quería que te dieran para atrás y tú eres cabrón tú corres mira así Gavicín mira si Gavicín corre con aceite quemado que yo le digo dale un lapo y él se lo da eres pendejo cabrón no te digo que eres la pera de Gallimbo es un seguidor aquí nosotros somos líderes tú eres un seguidor ok ya vamos y por qué no enseñas el resto del video mira me sigas molesta el video vamos ya ya por qué no enseñas el resto del video entonces si yo soy así entonces mira vamos a molestar a los otros ahora mira Jan Jan voy a hablar del temita vétele vétele Jan y yo somos los tibón y pumba del género somos un un dúo cuando te da la gana y yo le digo mira tengo esta idea y él me dice mira tengo esta idea pum llegamos y grabamos y así ni yo sé que llegué de electro hermano y él tiene sus talentos y graban cosas bien chulas bien chulas que se van virales mira todos los talentos que tengo aquí mira tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho los diez talentos aquí desde que Timón y Pumba empezaron a grabar ahora toca Jimbo graba y lo estoy haciendo capero a todos también ahora es por qué capero en esta ocasión el tema era de navidades queríamos hacer algo para navidades queríamos de un mierda party de un mierda de como que comida mala era ir a una fiesta y que la comida estuviera mala ajá y y y nada la corrimos de una para que sepan chente graba one take también para que sepan llega para allá ya viene ya va a mamar también yo no soy yo no soy como como sengo como ideletro que se tardan 40 años no 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 como grabo yo 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 ni escribo papi yo de aquí improvisado eres un jay en esta en esta honestamente en esta todo el mundo le metió bien cabrón como que todo el mundo grabó más rápido o sea poco a poco todo el mundo se están puliendo se están puliendo y se nota como que canción a canción todo el mundo mejora y en mi debut estás prevenido en mi debut también en las canciones que hay en Bosa presenta el tema presenta el tema bueno pues sin más preámbulos alguien más quiere decir algo quiere decir algo más bueno espérate espérate sí antes de presentarlo quiero decir algo bien importante señoras y señores bien importante ahora mismo yo estoy bien cómodo ahora mismo estamos en plena navidad casi está flotando y yo tengo el feeling de que estoy en una playa bien cómodo con un fresquito bien chévere porque tengo calzoncillos granas puestos calzoncillos granas granas una empresa netamente puertorriqueña que produce calzoncillos puertorriqueños y de casualidad son los mejores calzoncillos de Puerto Rico y el mundo entero y apoyan este podcast así que si tú quieres apoyar este podcast y al mismo tiempo poner tu voice estar bien cómodo porque la comodidad es bien importante y lo primero que tú te pones en el día son los calzoncillos y lo último que te quitas también compra calzoncillos granas si no vive en Puerto Rico puedes meterte ahora a granapr.com y comprar calzoncillos camisetas o camisillas granas calzoncillos granas una compañía triunfosa también quiero aprovechar y darle gracias al corillo de Ocean Lab hoy yo estoy tomando la cerveza Lager SJU que tú estás tomando la Mambo que está rica con cojones Mambo sabes que el otro día fui para la playa con Mambo si van un día de playa recomiendo Mambo que es como frutosa la SJU la BioB la BioB la BioB tú estás tomando BioB es riquísima también acá hay un montón creo que son no sé cuántos sabores son pero son más de 14 sabores altamente recomendados y es una cerveza fresca que se produce aquí en Puerto Rico Ocean Lab la cervecería de Ocean Lab estaba localizada en las facilidades de Vivo Beach Club en Isla Verde en la playa por eso es que cada botella tiene un label que dice Born on the Beach porque hay gracia ok este también quiero decirle gracias al corillo del 24 Marketplace que de hecho allí pueden conseguir la cerveza hay una nevera gigante nevera gigante allí llena de U Charla en el Marketplace y donde está localizado el Marketplace en la avenida Chardon abrieron el espacio al lado que es el el 24 Warehouse que se forma esa es la verdad de la discoteca ahora mismito yo creo que el lugar es así la discoteca más grande que hay en el mito en Puerto Rico así como que espacio abierto 24 Marketplace en la avenida Chardon y me imagino que es bien cara la entrada no papi porque la entrada es gratis ah de verdad es gratis 24 Marketplace ahí dejan entrar hasta Gavicín y a rayos bueno Gavicín Gavicín no dicen en ningún lado lo dejan entrar allí Gavicín es alcalde allí este bueno pues ahora sí vamos a lo que vinimos señora presentala tú Jan que tú eres el productor sin más preámbulos señor y señores acaban tirando sin más preámbulos ahora van a escuchar el palo de navidad que todos los gallimbos con mucho cariño y amor y disfruten las navidades fuimos aguinaldo gallimboso aguinaldo gallimboso aguinaldo gallimboso lluviosas no usé la alfombra no usé la alfombra y cagué la losa había música y gente gozosa y toda la comida estaba sosa navidad en puerto rico que mucho se osa en este party no hay comida grasosa son veganos mi hermano alérgico a la lactosa ni coquitos ni tragos mamá es morcillosa este party es una mierda comida bien mala mierma este party es una mierda comida bien mala mierma este party es una mierda que carajo pasa no me gustan los pasteles con pasas donde que está el coquito añejao no me gusta este jamón con piña está dañao ahí está mi primo que 10 veces ya ha breñao y la maíz me pregunta que por qué no me he casao llegaron los heyes que no se han bañao y ese santa claus tiene pestea meao mami picha la comida abandonemos la mierda esta muévete conmigo a la alcoba y cierra la puerta dame la mary crima entre medio de tus piernas pa fa la 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 este party es una mierda comida bien mala mierma este party es una mierda comida bien mala mierma quien carajo es Marcela que hizo esta bandeja con este arroz con leche inundao de canela saba mierda a esa esta abuela cuando le toque el infarto va la vieja esa desde que entré por esa puerta vi el árbol mal decorao los músicos to' apagao el 4 está arrebatao el del guiro bien pegao los del coro to' cagando por la mierda de comida que le han dao navidad en puerto rico es mejor en puerto rico es mejor pero este party es una mierda vámonos pa'l carajo navidad en puerto rico es mejor pero este party es una mierda nada de esto concuerda tu ves ese cielito lindo el que esta a la izquierda esta como a bombao el combo esta arrebatao y hasta ellos se dieron cuenta que el pavo no esta dobao este party es una mierda comida bien mala mierma este party es una mierda comida bien mala mierma este party es una mierda comida bien mala mierma este party es una mierda comida bien mala mierma navidad en puerto rico es mejor este party es una mierda vámonos pa'l carajo navidad en puerto rico es mejor pero este party es una mierda vámonos pa'l carajo dale vámonos del party ya dale el endo prende el cajo 80-20 que nos fuimos Coffield no siga escupiendo canela dale cengoso que suelte el güiro mira Flow y el Gómez hay en medio que swing están chuleteado la comba tra la 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 gallimbo record caca yo soy de letro anda por las cuatrocientas que temón por el centerfield la sacamos que temón que temón a la verdad el endo hace que todo el mundo suene bien porque aquí talento no hay o si hay talento muchachos nos pusimos a sonar como Wisin y Yandel cabrón en verdad te voy a decir una cosa que vamos a hablar de esto ahora ayer nosotros estuvimos en la feria y hubo una parte que muchos de nosotros participamos en un en el karaoke yo dije la verdad que comparado con todo el mundo de nosotros tiene talento cabrón fuimos los mejores allí y en verdad tú escuchas el tema escucha un poquito cabroncísimamente y huevo ese tema está duro con cojones arranca repito para gallimbo estudio en el youtube gallimbo estudio para que escuche el tema y no son la uchela no son la uchela este tema este cabrón está bien cabrón tampoco eres tú te gustó gavicin te gustó gavicin está buenísimo está bueno se la sabe le estuvo mamando todo el camino por allá cabrón porque el tema estaba bien duro mira hay que montar a gavicin en una pero tienes que tener cuidado porque no todos los gallimbos son buenos hay gallimbos que son morones para rapear es verdad uno de los amigos yo le metí a ganga no venga yo le metí y sin autotune el ganga es verdad es verdad sin autotune sin autotune eso es todo sin autotune ajá mira y esa pista lo más cabrón es que esa pista la hizo Jan Elendo Jan Elendo Jan Elendo en colaboración con ganador de grammy baterisma el baterisma papi así que yo estoy en un tema donde hay alguien que metió la cuchara que tiene un grammy lo vamos a someter para los grammy promete no lo bendito déjalo a los otros ganas no la sometemos no se pone a llorar todo el género la podemos someter la podemos someter eso es cuestión de someterla eso se somete eso se la somete y la somete así que la someto mira somete esa mierda pues vamos a hablar de lo que de ayer fue un día histórico la pasamos cabrón mira yo te voy a decir una cosa duro de verdad cuando Idel dice que nos consiguió que va a ir a ver Idel lo dijo como cien veces me van a conseguir taquillas para la feria pagame una vida pagame una vida y conseguí yo me sentía que íbamos al co-center cabrón yo les caché taquillas a todo el mundo caché veinte taquillitas cada taquilla si cuesta sus veintitrés veinticinco pesos pues lo menos que puedo hacer todo el mundo es como pagarme una cerveza pues mira yo de verdad te voy a hacer bien yo no iba allí hace años y yo dije yo estoy grande yo no me voy a poder montar en las machinas tengo el cuello jodido osea pensé que no le iba a pasar bien cabrón la pasé y jode puta cabrón la pasé y creo que todo el mundo la pasó cabrón fue una noche espectacular si todo bebió desmedidamente también si se montaron en todo nos botaron cerramos 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 el parque pues por donde empezamos por donde empezamos lo que llegamos tarde que llegamos eh nos espoteamos entramos por ahí gracias a fama events que que nos ayudaron ahí con con las taquillitas y eso este entonces entramos rapidito ahí todo el corillito y nos montamos el nene se montó una machinita ah cabicín se montó que por ahí está el video también de cabicín montado en el jumbo en un dumbo en un dumbo bueno ustedes ustedes observaron el gabicín back from the future que tenía el autoparlante antes de entrar al sitio no no hay un cabrón papi estaba gabicín estaba el del autoparlante como se llama ese el megáfone que tiene sabes lo que te digo que esta al frente pues era gabicín con 60 años tu lo viste gabicín back from the future estaba jodiendo estaba tirando el pelo pintado igualito pero igual igualito y tu lo viste y diste se parece a mi yo te ignorando así rompemos el matex y nos vemos ok pues entramos todos y rápido fuimos al zoológico estuvo bien chévere 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 fuimos los animalitos fuimos muchos animalitos allí muchos gallinvito también mucho gallinvito el logo de Fausto ah cabrón el logo de Fausto está brutal jajajaja jajaja whatever pichén le haces porque no lo tengo aquí Fausto Pony Rai este original original como si fuera Ferrari como si fuera Ferrari Acho Hider tú lo puedes poner ahí en la cámara porque es que eso está muy cabrón eso de verdad eso está demasiado Fausto Pony Rai cabrón la originalidad en Puerto Rico después Pony cabrón chécate chécate el logo chécate el logo de Fausto Pony Rai jajajaja el logo de Ferrari promo 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 oye por lo menos promo promo no te moleste mira hoy está el cambio nos burlamos pues mira en verdad empezamos a beber y en una para mí el momento más glorioso de la noche fue cuando porque obviamente nosotros no sabemos hacer nada en paz y armonía jajajaja todo es una pelea una competencia una competencia de que tú eres un huele de bicho si tú no sirve yo te voy a ganar y chiquichija y de momento aparecieron unos canastitos ea 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 primero habían unos canastitos chiquitos así como de dos pichentes vamos a competir aquí pichamos y después llegaron los canastos los altos los ovalados esos son más altos esos son más altos que enviéis y lejos para allá y como que bien chiquito el canastito esa es que ellos hacen para la gente que no sepa ellos cogen y le meten un martillazo en la parte del frente es más fácil meter un melón que una bola por ese lado es ovalado es ovalado es ovalado por eso es que ese es el truco no es un canasto normal es ovalado ellos le meten asumo yo añadele el tips de que la bola está súper llena llena llenísima estaba de que ajá de que si te dan un pase te puedes romper el dedo pero has tu bravo la mano completa pues yo no sé si alguien ganó pero de momento porque como no sé quién pudo haber ganado que habrá ganado que habrá ganado que habrá ganado que cosa cabrón no se no se sabe no se sabe nadie sabe si hay un trofeo aquí hay alguien nuevo aquí hay un gallismo nuevo cabrón no lo han presentado pero está aquí no cabrones no es un personaje de Plaza de Sésamo ay Dios mío ni es el personaje de Plaza de Sésamo retirado ay Dios mío ok yo soy el menú ay Dios mío me dicen que no va a hacer expresiones todavía ay Dios mío la cosa es que de momento los competidores porque aquí nosotros somos como avatar que hay unos participantes pero detrás de ese avatar hay un equipo aquí ando mi avatar era o sea que yo soy timón y pumba eh jan el endo era mi avatar eh el otro participante era scoffield quien era yo le iba a scoffield y el otro era yo le iba a jay yo le iba a jay porque yo siempre le voy a jay y roy también le iba a jay aje yo siempre le voy a jay porque ii Roy también le iba a jay oye yo le iba a jeez ok hoy no diría ok tú ahora es que no para la gente para hoy la gente allá no puede ir porque su archinemigo jay ya discutió quien ca**o tu ahora Se la acabaron Acababan las bolas allí Nosotros jodemos aquí mucho el programa Pero cuando estamos angueando No peleamos tanto Estamos un topio aquí la maca Vamos a ver Qué es lo que pasó Este es el último round Porque en el primer round nadie metió bolas Ajá El peguete Puedo decir algo Voy a hacer un estereotípico de mierda Pero usualmente Los hombres y mujeres que trabajan En estas cosas ferias No son los más atractivos del mundo Este tipo cabrón Era, pertenecía En una película de Hollywood Podía participar En Avengers la nueva Cabrón era un lindín Hay que estirarse Tiene que tirar gloviaíto 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 Obviamente se engodando su Coaching Coaching Gloviaíto Ya yo me vine de equipo Gloviaíto Yo estoy sobando a Schofield Yo estoy sobando Que quiere decir Gloviaíto Que quiere decir gloviaíto Y mucha muñeca Mucha muñeca Mucha muñeca Pa' arriba, pa' arriba Un bombito Un bombito Dale, dale De bien atrás J la tira Falla Peñonero El J no falla Falló El J no falla Falló Chequéense Chequéense a Roy Como dice Está todo bien Como si la hubiera metido Chequete 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 Era Roy Era Roy Como que lo importante Es participar Pero no la metes A ella Me apoyo Era Roy Era Roy Era Roy No importa Fue como que Mira, tiró Mira Mira, puede tirar Pero mira Mira Lo importante Es participar Muchachos Este tiró La primera Y no la metió Y después Se va más atrás Coño Jake Coño Pensé Que era la fuerza Es que tú eres bueno De tren No del tiro libre Dale Jan Dale Jan Pará en la tabla Dale Ok Para, para Jan tampoco Tira De frente al canasto Jan se cree Que está tirando El de la esquina De tres Desde la esquinita El de la hito Nadie Si ninguno De los tres participantes Gallimbo Huele Bicho Guiado Al fin Se pusieron En donde se supone Que tú te pongas Todo está donde la hito Rompiendo Las reglas Más lejos Más lejos Porque me entiendes Bueno Vamos a ver Vamos a ver Me entiende Me entiende Vamos a ver Vamos a ver Miren aquí Mira Mira El verdadero bombazo De Mayita Papi Porque aquí un triunfo se cerebra así El mundo celebra menos Gabicín Cabrón yo me sentí Te lo juro Yo me sentí Que toda la feria Se celebró con nosotros Yo también cabrón Fue un momento Cabrón Porque esas cosas Están diseñadas Para que nadie gane Ajá El tipo Después nos vamos Se quedó así Con una clase de risa Nos vamos Y el tipo Hey Hey yo ¿Cómo? Cuando voy para allá Dice Bro Great shot No fue Así fue Bro Great shot Le dio una lambía He dicho hasta las verijas Mira Y en verdad te dio eso Great shot Y te dio Ajá Y entonces Ahí nació mi nuevo hijo ¿Verdad? Que ya él está preparado Para hacer sus nuevas expresiones Se conoce como Llanito Este Jodríguez Pero Su nombre artístico Es Van Rast Entonces ven acá Banana Rast El Banana Rast Lo bueno de Eso Yo siempre decía Como que Yo quiero ganarme Una Yo nunca había Había ganado Un peluche grande Y Por fin Estuve en un coreo Que se lo ganó Es Es comprometedor Definitivo Es como Cabrón Te comprometes Ya gané esto Y es un compromiso Con el resto de la noche Es toda la noche Es toda la noche Y todo el parque Se entera Que tú ganaste Y ustedes son Como una pareja Definitivo No Nosotros cantamos juntos En el karaoke Y todo el mundo También lo tuvo Que cargar O sea Yo soy tío Pero ve Ya tenemos Una nueva faceta Nuestra vida Nos ha tocado Es una faceta De padre Y los tomamos Con mucha responsabilidad Cabrón Salió el padre Literal Te voy a decir una cosa Voy a hablar No quiero presentar Videos del karaoke Porque hay música De copyright Para ver Pero Empezamos Empezó el karaoke Entonces se suben Gabicín Había una chamaca Cantando Gabicín Y quién más Se suben Y J Y J Se suben A vacilar A bailar No Estoy hablando De la primera parte Era Era Exacto Hay una muchacha Cantando Y se sube Gabicín Y J A disfrutar A plenitud A hacerle coro A bailar Con la muchacha En otras palabras Estoy bien borracho En cordio En otras palabras ¿No le puede dar mi hijo? No, no Es que no lo tengo Ni en la compu Es una misión Pero hay un Y por ¿Sabes qué? Usted habla en tu Twitter Gabicín O en tu Instagram ¿Quieres que te lo pase Para que lo vean? ¿Cuál es tu Instagram O lo que sea? Yo soy Gabicín Yo soy Gabicín Él lo va a postear Mira, ¿sabes qué? Giovanni Vázquez Bajó de la tarima Gabicín, ¿verdad? Ajá Ayer también le mandaron A bajar La muchacha Lo botó de la tarima ¿Te botaron de la tarima? ¿Verdad Gabicín? No fuimos No fuimos No, pero le dio Bájate Le dieron bájate Y después Ella no se quería bajar La tipa Esa loca No se quería bajar Ella no podía cantar Porque estaba pendiente A Gabicín Y le dijo Vete de aquí Salte de aquí Espérate Voy a tirar A Jay Jay también No, no, no Pero voy a tirar Un punto a favor De Gabi La tipa dijo Es que Gabicín Me desconcentra A lo mejor Le gustaba Ella quería Flamingo Ella quería Flamingo Era este Era muy atractiva Ella tenía Un Flamingote Esperándola abajo Era muy atractiva Pero muy discordia también El Flamingote Esperándola abajo Estaba como que mira Tú estás alta borracha Tenemos que ir pa'l carajo Hasta que le vio la lepra En el brazo Porque también La sacó de la tarima El nene El nene estaba llorando Y el nene jode que jode También Todo el mundo En verdad Quiero felicitar Todo el mundo Que le metió el karaoke A mí yo estaba En follow Yo dije Porque usualmente Cuando uno ve el karaoke Todo el mundo lo que hace Es papelonear Cabrón Fue Sengo Y el lindo Cabrones Se parecían con cojones O quizás Quizás es mi amor Que yo les tengo Pero yo decía Diablo cabrón Somos los mejores En verdad Representamos Bien cabrón Y no nos dejaron competir Cabe duda Que nos dejaron competir Por los dos mil pesitos Nos tomaron como que Como somos profesionales ¿Verdad? Supuestamente Oye nosotros De verdad Yo lo canté Pero ustedes tres Que cantaron Hicieron una tremenda Que yo dije Puñeta así Si ellos lo compiten ¿Quiénes entonces Son los que pasan? La señora con el nene Y ella hasta bailó Con ella su canción Ella bailó con todo Con todo Ella hace así Ella hace así El más que bailó Con ella fue Jan Porque Jan bailaba Y cantaba Esto la tenía Con el swing Y Cengo se trepó la tarima Y me dijo Como siete veces Que era Ponce Me orgulloso Y canté una vez Torn la voz Pues más Soy de Ponce Sí pero Pero dilo Dilo tú Mira Cuando van a poner Dice el cantante Rubén Blades Y digo Que falta de respeto Es esta Y fue que Rubén Blades La escribió Que perderoso Yo decía Pero esa canción Es de Torn la voz Yo también Porque yo siempre Escucho a Torn la voz Cantando Y lo tiró por micrófono A fuego Y lo dije como cuatro veces Soy de Ponce Y eso es una falta de respeto Bien criticando Y tú criticaste En la producción El DJ se equivocó Ah no El DJ se equivocó Tirándole la mala Porque el DJ Todo el mundo sabe Esa no es Y el animador Que estaba allá Del otro lado Sí El animador Le estaba Chéveroski Esa no es deseándote Y el no Sí, sí Esa es Que tú no sabes No sabe quién es Y este Sí, esa no es No Que esa es Es que no sabe Como que haciéndote Tuve que ir A la libretita Mira Gallimbo Mira el numerito aquí Gente, gente El DJ Falló No Jay no falla Ok Pues Pues nada Porque el tipo Se tiró El DJ No falla Fallando Dijo el cabrón Y después vino Mi amigo Y le brincó Porque el palo Tenía los zapatos De jabón Si no Parecían dos jabones De Frankenstein Ya así Es que Él estaba Como que Me dio Como que Igual Todo el mundo Está gufiando Y estamos Tripeando Pero él dijo Algo así Pues está bien Pues me puede Seguir sobando El banano Y una jodienda Así No me acuerdo Ni muy Mierda Yo lo grabo Ese estuvo bueno Ese estuvo bueno Nadie se metió A mi story A ver si yo lo grabe Me acabo de dar cuenta De un video Que quiero presentar Pero no lo puedo Poner en la computadora Producción Te lo puedo poner A ti Para que tú lo pongas Y el público Lo vea Aunque sea Ah Embuste 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 No Ese es tu celular Perdón Porque te lo estoy enviando A A producción Que esto es un video De algo que sucedió Después De Del karaoke De momento Estamos bebiendo Los tragos Ahí en la feria Tienen que ir a la feria Los tragos Están buenísimos El servicio Está bueno Las machinas Están chéveres Este Dice que todavía Está sending Este Mira Se escucha eso Y del haya fuego Este Fue un jangueo brutal Y en verdad Estábamos en familia Los que tenían pareja Estábamos con la gente A mi El que Lo del guineo Ah Que lo estaban Estábamos en el guineo Estábamos en el guineo Dale Ponlo ahí el audio Aunque sea Pon el audio Si quieres En lo que Bregamos aquí Ponlo para con la gente Pon el audio ¿Qué es? Tú hablando con el animador Creo, creo Mira Tú tienes planes Con el guineo Yo no tengo planes Lo que pasa es que Yo Estaba todo el mundo Si tú lo quieres Yo te lo presto Solo Tú tienes planes Con ese guineo Y él dice Yo no tengo planes Si tú quieres Yo te lo presto No No Y después Le dice ¿Quieres tocarlo? Tócalo 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 Suave Suave Tócalo Suave Si tú lo quieres, yo te lo pregunto. Solo un pedido. ¡Jaguerlendo! Tú tienes cara de que me lo quieres tocar. Tócamelo, tócamelo. Eso fue lo que le dijiste. Tú tienes cara de que me lo quieres tocar. Tócalo. Tócamelo, tócamelo. Ok, pues miren. Después de esa odisea, nosotros seguimos jangueando y seguimos bebiendo. Los muchachos se treparon en el barco pirata. En el barco pirata, Gaby Sin le dio un cantazo al resto. Y ahí empieza el mareo. Sí, ahí fuera. Mira, chequense esto. Jay llegó bien activado la energía, pero papi... Sí, sí, sí. Así que me gusta verlo. Estamos activados. Así prende la máquina. Así prende la máquina. Cuando estamos a mitad del barco ese, Jay en mute. Y yo miro para atrás y ya diablo, esto me está empezando a joder. Y después te dice, ah, esto me está empezando a joder. Y la pendeja es que a mí me está jodiendo. Entonces yo estoy pichándole. Yo como que no lo digan. Nos dio la pálida, cabrón. Nos dio la pálida. Nosotros llegamos allí. Eh, 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 eh. A mitad de eso estábamos así, sositos. Es verdad, cabrón. Bien sositos. Bien callados del mundo. Ya nadie gritaba. No, yo escuchaba. Yo porque yo estaba abajo cargándole los motetes a la muchachería. Y los tragos. Porque cada vez... Trago, chante. Celulares, motetes, tragos. Y yo escuché al principio, eh. Y de momento, lo único que escucho es a Sengo diciendo, otra más. A Sengo solo. Y yo, diablo, que esa gente como que perdieron el ánimo. Salen. Ah, dale, sigue. Salen. Se montan en el martillo. Y yo creo que el martillo fue la peor del rock. El último clavo. El último clavo con el martillo. Yo no me quería montar. Y mi amigo Idelectrox sacó su energía. Y, hey, dale. No, tú no fallas. Y cuando salimos... Pero yo la paseo súper mal. Cuando salieron... Cuando salieron del martillo, yo veo que Idelectrox se acerca a mí. Idelectrox se ve mal. Y yo grabé eso. Producción, por favor, el video. ¿Está cabrón? Eso está bien cabrón. Cabrón, bicho, es que vomitaste. Cabrón, bicho, es que vomitaste. Mamate, un bicho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Jackass. Qué asco. No, 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 no. Eso, man. Jay no falla. Jay no falla. Qué caballo. El morboso de Chente. Anda pa' el carajo. Qué asco. Qué asquini. Jay no decepciona porque tú estabas loco porque alguien chonqueara. Chente, dale, carguien chonque, carguien chonque. Ajá. Y Jay no falla. No falla, bro. Y después te atrepo a cantar. Y entonces, le digo a Chente, ¿quieres más? Ay, es verdad, es verdad. Eso fue antes del karaoke. Así son los gallimbos. Nos caemos y nos paramos y seguimos. Y le digo a Chente, ¿quieres más? Sí, quiero más. El bonus. Cabrón, por eso fue que este ganó. Este ganó en la competencia vomito porque este vomita a gusto. Yo vomito porque me da la gana. Eso es su kink. Coño, lo único que te falta, porque tú puedes vomitar si te da la gana, tirarte bruto si te da la gana. Si tú te tiraras peo, si te diera la gana. Voy a parasticar. Fuera una estrella. Ok, pues nada. Nos fuimos de las ferias de park. Todo el mundo tiene que ir, o sea, puede ir en familia y puedes ir con tu corillo. O sea, puede ser un jangueo familiar o puede ser un jangueo de adulto. Hay muchas machinas. Nos montamos en par. Y yo no me monté en nada y la pasa cabrón. Y después nos fuimos para Río Piedra. Les recomiendo el ascensor, gente, por favor. Montense, por favor. ¡Ah! Sengo. Y Sengo estaba bien jaquetoncito peleando ahí con todos. Yo había salido, parecía un nene chiquito, y los cabrones esos me regañaban en torno al barco. ¡Siéntate! El peor fue el cabrón, el que sube hasta arriba y... El elevador. El elevador. Mira, estamos en la fila. Estamos en la fila. Bukelti, Bukelti. Estamos en la fila para subirla. Y de la nada el cabrón. ¡Tú! ¡Ven acá! Y yo, ¿qué pasa? Y yo, mira, somos ocho. Es que tú te metiste a cojón. No, no. Se metió. Lo que pasa es que estábamos haciendo fila y teníamos la cerveza. Y me dicen, no puedes estar con la cerveza. Y yo, mira, yo no me voy a montar con ella. Estoy en la fila. No puedes estar ahí. Y yo, pues, está. Esto es en inglés. Nos sacó tres veces. Nos sacó tres veces la fila que conté. Voy y subo. Y entonces, en eso que subieron, se metieron como cuatro personas. Pues, papi, no se me va a colar. No, a nosotros. Vengo, me le voy a ir por la frente. Y un chamaco ahí metido en el medio. Y él ahí me dice, tú, como yo soy el más gordito, pues, la silla que era para la izquierda son para los gorditos. Y él, viene, yo no sé eso. Y viene y me empieza a pelear ahí. Y yo le digo, ¿qué te pasa, cabrón? Déjame quieto. Ese cabrón me hago un bujunazo. Me va a dejar chocado. Y yo, ¿qué carajo tú quieres, cabrón? Déjame quieto. Cabrón, Vero y yo estábamos desde abajo con todos los motes. Y Vero me dice, parece que Sengo está teniendo problemas con él. Mira, la cosa es que tiene un imán para eso. Porque esta es como la tercera vez que yo he estado con él. Y la cogen con él, pero que no, por nada. Sin nada. Cabrón, Sengo. Te lo juro que es así. Rando. Déjate la barba porque yo creo que... Sí, está cara de pendejo. Déjate la barba. Déjate la barba. Ok. En verdad, todo el mundo se marió. Scofield, ¿tú te mareaste también? En el martillo. En algún momento. A mí me jodió la de... La que nosotros le decimos la sombrilla, que es unas sillitas que tienen como unas cadenas y dan vueltas. Esas eran bien cool. Claro, yo me monté ahí y eso me jodió la vida. ¿Tú no te mareas? Esa fue la más chilling para mí. A mí me jodió la vida eso. Yo estaba ahí paseando. Sí, ese también. Pero a mí me pasa mucho en la feria. Con música, con música y todo. Yo estaba tranquilo ahí. Con música. ¿Tú no te mareaste, Jeremy? Y después vas por otro lado y es como que jodón. Yo me mareaba en la estrella. ¿En la estrella? ¿En la estrella? Sí, en la estrella. Oye, cabrón, voy para la estrella. Y es como que... Y me pasó eso ahí. Como es más light. Me joden. Yo no me monté ni eso. Eso está hardcore. Ok. Pues después de la feria, fuimos para Río Piedra. Y ya en este momento, el nivel de borrachera... Había entrepado. Había unos por ahí. En la feria bebimos mucho, bebimos mucho, bebimos un montón. Bueno, la borrachera estaba tanto que estábamos... Éramos, ¿sabes? Cuando tú estás en un jangueo y de momento hay un grupo de gente cantando una canción... Y tú dices, mira que son ridículos. Esos éramos nosotras. Sí. Los que estábamos cantando. Habían otros ahí grajeándose. Y en una... En una yo le digo a Jeremy y a Abu. Yo le digo... Llegan grajeándose. Así, porque ya estaba como que espera de gente grajearse. ¡Qué increíble! Y en una yo le digo, dale, grajense, graje... Y se cayeron de la silla. ¿Qué? Estaban los dos así, sentados así. Pa, ¿tú no los viste? Eso fue en el boricua. Y estaban tan locos... Que no se podían levantar. ¿Qué? Cabrón. ¿Tú los vi... ¿Alguien los vio? Sí, Kofield. Kofield. Apoteósico. Apoteósico. Demente. Y después... En este momento yo me fui. Y después... Fueron pa' Denys. Fuimos pa' Denuki. Esto no sé. ¿Y qué es lo que pasó en Denys? Pues fuimos... Obviamente, como siempre, hay un crical. Sí, hermano. ¿Quiénes fueron a Denys? Fuimos... Maru, Idle, Jan... El hermano de Vega con la amiga... Este... Wilmary y... Y Ale. Se supone que a Jeremy le llegara, pero no le llegó. Y estábamos allí comiendo y... No sé, que hablamos duro igual. Y pues llega como un tipo que no sabíamos que era seguridad. Pensábamos que era un empleado. Y nos dice, mira, que me dijeron que tienen que bajar la voz y bla, bla, bla. Y nosotros pues cool. Pues bajamos la voz. Después más en la noche, en verdad está la mesa de nosotros. Y dos personas en esta mesa y dos personas en otra mesa. El Denys está vacío. ¿Vacío? Estamos nosotros y dos personas más. Y empezamos a hablar... ¿Dos mesas o dos personas? Que diga, cuatro personas y nosotros. Dos mesas o dos personas. Cabrón, nosotros una grita. El que conste está bien, pero nos susteamos una gritería bien fuerte. Sí, pero... Como que estábamos bien borrachos. Entonces... Cabrón, para que Idle diga esto. No, Idle ayer está bien. Porque Idle siempre está como que... Idle ayer estaba responsable en Denys. Eres el más responsable en Denys y él. Estamos en la mesa. Esa cara de comida en el avión. Y empezamos a hablar que si las mujeres... Que si el hombre se enamora más que la... Cuando un hombre que se enamora... Fulsa que se entrega, que se entrega. Como nosotros, gente. Hay mujeres y ya tú sabes, empieza la discusión. Y una muchacha de otra mesa se metió a hablar con el Cori de la otra. ¿Qué? ¿Qué? Y esto era, cabrón... ¿Qué? Se volvió una conversación toda la mesa. Un pop. De momento, Denys. Un pop. Cabrón. Cabrón supercabrón. Este mundo tripeando. Y vuelve el de seguridad. Ahí tú estás afuera fumando. Viene el de seguridad de nuevo y dice... Mira, si... Tienen que bajar la voz ya porque si no, la gerente me va a botar a mí. Que siento que así lo otro. Y ahí Ale le dice... Ale del carajo. Que hablo así. Que encojonado, cabrón. Que encojonado. ¡Ey! ¿Cómo que es la gerente? Si la gerente ya lo dijo dos veces, pues que venga y lo diga. Anda pa'l carajo. Y aquí no hay nadie. ¡Ale! 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 Que venga y yo lo diga. Llámate a Ale, llámate a Ale, llámate a Ale. Cabrón, no es por nadie. Yo escuchaba a Ale sumando fuego y... Cabrón, y Ale se paró. Ale, yo no te estoy mintiendo. Ale se paró al frente del de seguridad y le dice a los de la mesa. ¿Tú llamaste a la gerente? ¿Qué? ¿Tú llamaste a la gerente? ¿Tú llamaste a la gerente? ¡No! Es que no había nadie. Él le dice... ¡Golo! ¡Aquí no hay nadie! ¡Nadie! ¿Quién se está quejando? ¿Quién es la que se está quejando? ¡Tú te quejaste! ¡Tú te quejaste! ¡Ah! ¡Carajo! ¡No, pues si estás hablando con nosotros! Y después pasa la socera porque viene una muchacha y lo regaña al frente de nosotros. Cabrón, la gerente. Llegó la gerente. La gerente lo regaña a él. Y lo regaña al frente de nosotros a él. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ella le dijo, ah, déjale estar haciendo reportes sin hablar conmigo primero. Tú me lo dices a mí primero y yo resuelvo primero. O sea, como que él dice, tú no puedes hacer reportes, avísame. Yo voy por donde ellos les digo yo. Y después pasó por el frente de nosotros y nos dice, tranquilo, cualquier cosa nos avisan. Y yo, ah, estamos cool. Pero te seguiste hablando malo. Mira, Ale, ¿cómo estás? Mira, estamos grabando el podcast y me contaron lo que pasó ayer en Dennis. Que cuando el tipo les llamó la atención por la segunda vez que dijo que lo iban a votar, ¿qué es lo que tú le dijiste? Papito, 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 ¿cómo que no? No, 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 no. ¿Así mismo, pues? Sí, así mismo. ¿Cómo que no nos va a votar? La supervisión ha llegado aquí y tú me estás diciendo que nos tenemos que ir. No, 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 no. Ajá, sigue, sigue. Y es verdad que tú fuiste a la otra mesa, de mesa en mesa, a ver qué es la que había y preguntarle a la gente. Sí, cabrón, porque estamos viendo que el local está tranquilo, estamos chilling, estamos vacilando, estamos consumiendo. La misma gente que están comiendo al otro lado, en la otra mesa, están aportando a la conversación. Y es cabrón. ¡Ay, qué más! Tú sabes, hasta los mismos meseros, entonces viene, viene el guardia, es el guardia cabrón. No, papi, porque me van a votar ustedes, es, pues mire, mamá bicho, ¿quién se está quejando aquí? Nadie se está quejando, loco. Entonces ahí es que yo me paro, como que, tú te quejaste, tú te quejaste, tú te quejaste, tú te quejaste. ¡Quejate, tú te quejaste! ¡Quejate, tú te quejaste! ¡Quejate! Entonces... Lo que le quedó feo es... Y yo sé que él está viendo el podcast, porque él lo va a ver, papi. Entonces, mira, Ale, Ale, cuando tú terminas de tener este encontronazo, ¿tú te sientas y continúas comiendo, como si nada, o te quedas agitadito? Pues pues, seguimos comiendo, porque tú me entiendes. ¿Sabes que nosotros nos comportamos chuchis? ¡Chuchis! ¡Chuchis! Muy bien, Ale, pues, qué bueno que estuviste allí. Que le mande unas palabritas al pano ahora mismo que está viendo. Mira, mandale unas palabritas, mandale unas palabritas que él está viendo. ¿Cuándo? No, 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 no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hablamos, Ale! Buenas noches, gracias por atendernos. ¡Qué duro, qué duro! Mira, y el hermano de Vega tratando de bajar las revoluciones. Mira, no, 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 no. Este... ¿Qué hizo, qué hizo, Pedro? El hermano de Vega va a bajar revoluciones, dice, mira... Que no estaba loco casi. Pero él es chef, ¿verdad? Que él es chef, yo creo que él es chef. Sí, él es chef, él es chef. Mira, cuando ustedes vengan para un restaurante y no les guste la comida. Pues eso es fácil, nos vamos. Pagamos, nos vamos. Y cuando te pregunten por este Denny, tú dices, no vayan pues ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? No te voy a dar referencia. No te voy a dar referencia. Así es la mejor manera. Esa es la mejor manera de tu... De tu eril. By the way, yo bondié tanto con ese macho, cabrón. Ayer, cuando estábamos hablando de la señora que estaba bailando, yo le dije, mira, en verdad, si... Yo me sentiría bien incómodo. Si mi esposo, si mi mujer... Yo estoy así en el público y en el momento... Mi novia yo la veo que se trepa en la tarea y me baila con un gallimbo. Y de momento se trepa otro mamá y se pone a bailar. Y de momento... Cabrón, yo la dejo a pie. Las cosas que él me dijo fueron bien graciosas. Para brindar un poco. Lo que él me dijo fue bien graciosas. Lo que pasa es que en ese momento que está la tipa... Yo no sé cómo explicarlo. Mira, lo que pasa es que en ese momento que está la tipa, cantó Jay y la tipa ahí al lado de Jay. Mondá con Jay, mondá. Canté yo y la tipa al lado de mí. Ahí. Cantó Jan y la tipa ahí al lado. Estaba bien loca. Estaba súper loca. Siempre hay un dicho que dice, mira, la mamá del nene. No, pues ahí era el Rivera. El nene buscaba a la mamá como que, mami, salte de aquí ya. Y un bebé, bien bebé. El bebé tenía en una mano el coche y en otra mano... Y el esposo al frente grabando todo. Cuando llegan todos... No quería soltarle el micrófono tampoco. Ya sé que estaba hablando un rato. La tuvieron que votar y ya seguía, ya la bajaban y ya se subía. ¿Y sabes qué? Fue heavy. Fue súper buena gente la muchacha. Honestamente, ahora es que yo me estoy dando cuenta que ella era una competidora. Yo pensé que ella era una locutora con el otro tipo. Tú me estás tripeando. Tú me estás tripeando, Jay. ¿En serio? Yo estoy pensando... Yo estoy pensando que la tipa es que es un dúo. Los que están, me entiendes, animando. Yo pensé que era ella y él porque desde que yo vi la tarima ya estuvo ahí todo el tiempo. Ella en el part-time con el nene allí trabajando. ¡Diablo! Mira, pues ahí lo tienen. Trabajando con el bebé en la tarima, cabrón. Él lleva el día... Take your kid to work day. El nene está cantando y el nene la coge por el brazo. El nene la coge por el brazo y empieza a dar patas así en la tarima, cabrón. Ah, sí, yo grabé eso. ¡Mamé, muñeta! ¡Vámonos! Señoras y señores, pues ahí lo tienen nuestro jangueo de la feria. Y con eso dicho, vamos a hacer un cambio aquí a Cengo. Le voy a pedir que como se ponga ahí o como nosotros coloquialmente decimos aquí... ¡Arranca pa'l carajo! Entonces... Mira... ¡Come! ¡Come! ¡Ven acá! ¡Un aplauso a Yo Soy El Come! Hoy, El Come va a hacer su debut como profesor. El profesor Krika. El profesor Krika. El profesor Krika. Y el profesor Krika, antes de nosotros... By the way, ¿cuánto tiempo llevamos? El profesor Krika, antes de nosotros arrancar con esta... ...grabación, administró lo que él bautizó el Huelebicho Test. ¡Eso es así! ¿Qué es el Huelebicho Test? Eh... Básicamente... Saludos, saludos, alumnos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, güey! ¡Bravo, güey! ¡Presente! Muy bien, muy bien. Si no vamos a hacer roll call, voy a ser que están todos. Este... Básicamente, ¿verdad? La palabra o la frase Huelebicho es una frase que está bien impregnada en la jerga boricua. Eh... Y no solamente que está impregnada en la jerga boricua, popularizada por Chente, gracias. Eh... ¡Huelebicho! Podemos decir que el Huelebicho es una forma de vivir. Pero hay niveles de Huelebicho, y yo quería saber cuán Huelebicho pueden ser mis amigos aquí. Huelebicho, mis Huelebicho amigos. Exacto, exacto. Así que, nada. Dicho eso, pues yo hice un test, ¿verdad? Básicamente, este... Para más o menos saber, eh... Por ejemplo, si usted quiere saber si usted es un Huelebicho, pues si ves a alguien cayéndose, te ríe, lo ayudas. Eh... Cuando, cuando, cuando está guiando tu vehículo y ves un deambulante guiando su bicicleta, ¿te ríes pensando que le quieres meter con el carro o simplemente le pasas por el lado? O sea... Hay grado, hay grado de Huelebicho. Hay grado de Huelebicho. ¿Quién? Por ejemplo, si ves un deambulante en la calle, tú siempre tienes que dejar un poquito de espacio entre tu cajo y el cajo de al frente. Exacto, exacto. Si hay un deambulante. Para cuando el deambulante se te pega, tú sueltas el freno y te bajas y te le pasas por el lado. Y resolviste esa pendeja. Resolviste. No, oye, ve, yo, yo vi a... Obviamente, nosotros cogimos el Huelebicho y lo llenamos. No sabemos quién terminó siendo el más Huelebicho, pero yo tengo mi teoría. Ajá. Gabicín. Yo pienso... No, 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 no. No pienso que... Inclusive pienso que Gabicín es de los menos Huelebicho. El más Huelebicho fui yo, que deja que tú le haces por mis contestaciones bien responsables. Yo creo que el más Huelebicho es Idel. Ajá. Yo pienso que el más Huelebicho... Vente, pégate para que se engoquepa ahí bien. Yo pienso que el más Huelebicho es Idel. Idel, ¿quién tú piensas que es el más Huelebicho? Tú. Ajá. Tú eres definitivamente el más Huelebicho. Yo soy de los más... Vamos a ver. Aquí, 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 aquí. Fuera de la cámara tú es un Huelebicho. Ajá, 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 ajá. Está como Gabicín. Ajá, 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 ajá. Tú eres como... Gabicín. Tú eres como... Gabicín. Gabicín, ¿tú crees que yo soy un Huelebicho? Sí, sí. Yo soy un Huelebicho. Mira, imagínate si este es tan Huelebicho que fue para el concierto de Giovanni Vázquez. Y de repente como que se quería aislante. Dijo, Giovanni, yo te voy a presentar para avanzarlo, para apurarle el choque a Giovanni. Vamos a empezar. Tú dijiste a las nueve. Yo estoy aquí y ya estoy a las nueve y me he empezado. Cabrón, es verdad. Cabrón, es verdad. Cabrón, es verdad. Cofill. Pasa, perdón. Cofill. ¿Cómo estabas eso, verdad? Estaba... Ok, miren lo que pasó. Ese fue el día... Tú eres un Huelebicho. Es verdad. Eso me hace ser un Huelebicho. Ese día era la noche de la entrevista con el Dominio. Y yo dije como que diablo, puñada, no puedo perder esta oportunidad de entrevistar al Dominio. Esto es bien importante. Pues nada, iré y miraré el espectáculo de Giovanni Vázquez por una hora. Papi, estamos ahí, pasan 45 minutos y el pájano ha empezado. Y yo sé que él está porque él llegó. Y lo vimos todos apoyándolo desde lo primero. Y yo dije, ¿cómo yo puedo...? ¿Qué poder tengo yo de acelerar este espectáculo? ¿Cómo puedo ser un Huelebicho sin que parezca que soy Huelebicho? ¿Qué yo hice? Sin que parezca. Gente viene y me dice, mira, pues yo fui a original. Había un baño como backstage y yo voy para allí cuando salgo. Gente me dice, Giovanni estoy atrás. Y yo, sí. Ah, pues yo voy a ir y lo voy a presentar. O sea, él senté afuera y me dijo, mira... No, pero espérate, espérate. El primero dijo, mira, yo voy a ir a donde Giovanni y le voy a decir, mira, ¿tú quieres que yo te presente? ¿Tú quieres que yo te presente? Pero tiene que ser ahora. ¡Huelebicho! ¡Huelebicho! Tiene que ser ahora. Pues yo pienso que tú vas a ser más Huelebicho y tú piensas que yo voy a ser más Huelebicho. Continúa, Profesor Crica. Pues, sí. Tiene que ser ahora. Nada, los resultados han sido fascinantes, ¿verdad? Hay algunos más Huelebichos que otros, definitivamente. Pero, básicamente, el sistema de... Tengo miedo. Tengo miedo. Es, ¿verdad? Son 170 puntos que vale el examen. Si usted saca de... ¡Ah, coño! 170. Si usted saca de 0 a 50... Hay curvita, hay curvita. Hay bonos, hay bonos. No hay rompeculpas. Si usted saca de 0 a 50, usted es un flamingo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso es poco Huelebicho o eso es bien Huelebicho? No, eso es bien poco. ¿Eso es agradable Huelebicho? Eres bueno. Sí, sí, sí. Eres bueno. Probablemente quieres salvar a los animales, ¿sabes? Eres vegetariano. Eres vegetariano. Comen el imposible. Hacen joyería. Sí, sí, sabes. Toda mierda de ser humano. Comen el imposible Whopper. ¡Germanación! Ajá. Si sacas de 50... Vamos a escuchar los rates. Si sacas de 51 a 100, eres gallimbo. ¡Oh! Bastante Huelebicho. Si eres de 101 a 160... ¡Eres chente gallimbo he dicho! Si sacas de 101 a 160, eres un Huelebicho. ¡Ah, wow! Ok. Y si sacas todos los puntos, además de Huelebicho, eres tremendo embustero. Ok. Ok. Así que dicho esto, ¿verdad? Este... Cabé destacar, ¿verdad? Que hay algunos que me impresionaron mucho sus contestaciones. Este... Y me gustaron, ¿sabes? Me reí mucho con algunos. Estoy complacido con el examen. De nada, profe. Este... La primera pregunta de la prueba es la siguiente. ¿Te has alegrado cuando alguna jeva deja algún pana? Y, este... Básicamente, aquí todos contestaron que sí. ¡Muy bien! Todos contestaron que sí. Pero... Pero tengo que decir algo. A ver, yo me he alegrado porque ella era una cabrona. ¡Exacto! ¡Tóxica! 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 ¡Esté mejor! ¡Fuera de una tóxica! ¡Fuera de una tóxica! ¡Gracias, cabrones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, cabrones! ¡Gracias, cabrones! Hay que darle, ¿verdad? Mención honorífica a Scofield porque eso mismo él puso que... Pero lo puso con odio. ¡Sí, me alegré por fucking tóxica! ¡Wow! ¡Sí! 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 Scofield, muy bien. Eso te quedó bien huele de bicho. Próxima pregunta. ¿Te has burlado de un gordo? ¡Todos contestaron que sí! ¡Todos contestaron que sí! ¡Todos contestaron que sí! ¡La pregunta pudo haber sido en la última hora con un hula hoop hablando de Ponce! Muy bien. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Hasta ahora todos estamos dando unos huele de bicho. Ajá. La tercera pregunta dice lo siguiente. ¿Has tomado dinero prestado y no lo has devuelto? Aquí, este... ¿Verdad? Acabo de mencionar que... No, mi perdón. Hay varios caballeros que contestaron que sí. Y eso me preocupa, vente. Porque no les pienso prestar chavo a ninguno. Mami, perdón. Especialmente porque no tiene. Este... Ajá. ¿Viste que huele bicho? ¿Viste que huele bicho? Tacho. Especialmente porque no tienen para prestar, tío puta. Mira, mira, mira. Es para que los hallaron millonarios. Tienen los que sí, dijeron que sí, los que no. Sí, sí. Este... Básicamente, los que contestaron que sí esta pregunta fueron Gabicín, La Comba, Scofield, Cengoso y The Electrox. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y todos los que dieron que no, mintieron. ¡Ja, ja, ja, ja! Cabrón, yo nunca he pedido chavo y no he devuelto. Mami, perdón. Ajá. Bueno. Bueno, yo lo he pagado aplazos. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo demás es que la gente que tiene maldad, la gente que tiene maldad, piensan que todo el mundo es igual. No, no, no. El ladrón juzga por su... ¿Cómo es que se dice? ¡Eso mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ya nunca! ¡Ya nunca lo has hecho! ¡Ah! ¡Dale, come, sí! Cuarta pregunta del test del huele bicho. Que Gabicín me duele el peso todavía del bote. Chacho, Gabicín no aportan a Gabicín Gare, Gabicín nada. Exacto, porque está bien, está bien sin nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Gabicín nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gabicín sin nada! ¡Gabicín sin nada! ¡Gabicín que no sabe caminar! ¡Gabicín sin nada! ¡Dale, dale! ¡Sigue, sigue! La cuarta pregunta. ¿Te llamas Gabicín? Pero aquí le doy un honor mention, ¿verdad? A las siguientes personas. Eh, la gomba hacen gozo y a mí mismo. Porque todos dijimos que no nos llamamos así, porque eso de ser Gabicín es senda mierda. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nombre de mierda! Una mierda de ser humano. Inolvidable el nombre, pero está bien. Es verdad. La quinta pregunta. ¿Has mentido acerca de una enfermedad para evitar ayudar a algún amigo? Aquí, damas y caballeros, mención honorable a nuestro pana, ¡La gomba! El único que ha mentido para decirle a un pana, no te puedo ayudar porque estoy malito. ¿En serio? ¿Cómo fue? ¿Qué? Es que son tantas que yo no me puedo... ¡Ja, ja, ja, ja! Cada vez que le pidemos un favor a este enfermo. Cuéntate una, cuéntate una. Cuéntame una, cuéntame una, cuéntame una. Vamos a buscarla aquí a la gomba. Quizás fue cuando me enfermé los otros días también, como que no puedo ir porque estoy enfermo, pero está apareciendo en otro lado. Cabrón, tú ahora mismo suenas enfermo, cabrón. Sí, cabrón. Yo siempre sueno enfermo. Por la nena y eso. Por la nena y eso. Me tengo que ir por la nena y eso. Siempre, siempre. Es verdad, cabrón. ¿Cómo es? Digo, no vas a decir el chiste. No, no, no mate ese chiste. Esa es mi excusa. Mi excusa para abandonar lugares favoritas es me voy por la nena y eso y ya. Como que a la gente no le importa más nada después que yo digo eso. Sí, es como que, ah, pues está bien chilling. Cuídate. Es que en realidad la gomba, o sea, es el único que... Es por el nene, ¿sabes? Es el único que contestó que sí esa pregunta. O sea, no puse historia, pero es el único que contestó. Exacto. El único que dijo que sí fue la gomba. Así que la gomba... Voy adelante, voy adelante. Va adelante ahí porque eres tremendo huele bicho. La gomba tiene ventaja. Gracias, en verdad. Eres tremendo huele bicho esta cabrona. Eres tremendo huele bicho. Como una mayúscula. Tú, tú, tú. Eres tremendo huele bicho. No, 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 no. Era... ¿Cómo es que tú dices lo del puerco? Tú lo querés un puerco. Puerco. Pero eso es con las dos piernas juntas. Los dos piernas juntas y hace... Con las dos patitas. Un puerco. Un puerco. Un puerco. ¿Cuál fue la próxima? Próxima pregunta. ¿Has bulleado tanto a una persona que ésta ha desarrollado un complejo por dicho bullying? Explica. Y cabe destacar que aquí, verdad, damas y caballeros, nuestro amigo La Comba, Jeremy, eh... Sengo, Jay y yo somos tremendos huele bichos. En el caso de Jeremy se burló, ¿sabes? Él se burlaba de un primo del gordo y se burlaba de sus tetas. Y le decía algo de tetón y qué sé yo qué carajo. Y el muchacho desarrolló un complejo por tetón. Y se convirtió en un rapero famoso llamado Anuel. ¡Jajaja! 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 En el caso de Gaby Singh, él dice que le dijo viejo acengo y al otro día vino vestido de Forever 21. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué fue eso? ¡Jajaja! 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 De rositas con la capa rositas. Ahora yo siempre he visto con flow pendejo lo que tú no tienes. ¡Jajaja! 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 Sengo nuestro pana Sengo dice que buleaba un pana que era mellau y se puso bracer. No, 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 tenía él tenía, ¿cómo se llama esto de aquí? La puerta de Tengo Calderón Él tenía un gap, no, tenía un gap y cabrón, él era un chulón él no necesitaba bracer papi, yo siempre le decía era melleta, melleta, eh, melleta y papi y papi se acomplejo y se puso bracer y toda la pendejada y ya tú sabes Ah, muy bien, coño, que buena respuesta que mucho huele bicho hay aquí Melleta Melleta y Cándum están duros Melleta esto vive cabra pero por ahora está ganando Cándum Chinga Tigre, Chinga Tigre Chinga Tigre Bueno, a mí, ¿sabes qué? Yo fui víctima de bullying porque a mí de chiquito me decían Chinga Tigre y decidí nunca chingarme un tigre Wow, wow, wow Wow Qué mierda Nada, whatever Te explico otro día Entonces la comba contestó de que él nunca ha buleado pero está intentándolo con Gaby Singh Ahí tiene puntos Puntitos de... Ajá Yo creo que la comba está ganando entonces No puedo creer Hubo otro ganador pero la comba está bastante alta En la competencia Por ahora, pero no sabemos, no sabemos Cualquier cosa puede pasar Igual que el trofeo, no sabemos quién la metió Muy bien Cabrón, hay que coger ese clip Lo de... El clip me habrá ganado Ajá Próxima pregunta Número siete Eh... Te has colado en una fila recientemente Eh... Aquí los ganadores de la pregunta pues fueron Sengo y Gaby Singh Pero Gaby Singh fue porque la contestación estuvo bien pendeja Este... Sengo... Deja ver qué puso Sengo por aquí Mira qué lindo escribe el come Mira qué bonita esa letra El come es propio De maestro El come yo lo vi ahorita repasando Haciendo sus notas Ahí se metió ahí en el... Se veía bien ¿Quién puso fecha, cabrón? En el micrófono Ah, by the way ¿Quién puso fecha? El primero en llegar fue Cofield Y llega el come Y el come dice Bueno, voy a darle el examen Y Cofield se va para el otro cuarto Y yo le escucho ¡Ponemos nombre y fecha! Sí, sí Nombre y fecha Nombre y fecha Esto es para el college board Ok, este En la número siete Te has colado en una fila recientemente Nuestro pana Sengo puso Toda la vida Pues soy de Ponce ¡Qué mierda eres, cabrón! Pero es que es verdad Cabrón, nosotros no hacemos fila Nosotros nos colamos por ahí para abajo Ver número quinienta Tú eres símbolo No pongas esa cara, cabrón Porque en todos los paris Que íbamos desde Chamaquitos Nos colábamos en todos lados Y nunca hacemos la puta fila Esta es la vez número quinienta Que escucha Es más, mira El día, el día ¿Qué te pones? Orgulloso Mira El día que fuimos Para lo del Rocktoberfest Cabrón, nos fuimos también Nos dimos una cola por allí Bien, cabrón Sin preguntarle Y después Ah, por aquí es que podemos entrar Mira, yo siempre he dicho Que es mejor pedir perdón Que permiso Bueno, yo siempre he dicho eso también Pero Sengo lo que dice ¿Esta es la fila VIP O la fila de Ponceño? Para ganarme el premio Bole Bicho No, están luchando Están luchando Dale, sigue Next Este comediante Oye, Maywey Tengo gira Mira, Corillo Maywey El peor posible momento Para hacer la gira Eso es El mejor grupo de improvisación De comida improvisada En el mundo entero Se va a gira Por los United States Florida Un montón de ciudades En Florida Texas Un montón de ciudades En Texas Vamos a estar En Pensilvania North Carolina Washington D.C. Georgia Vamos a estar en Atlanta Vamos a estar en New York City Vamos a estar en Connecticut En Hartford Cleveland, Ohio Y Chicago Taquillas En Tiqueterapr.com Y es bien importante Que se metan ahora Porque estamos en preventa Lo que le dicen Hay un descuento Para ustedes Para los gallos El Early Bird Early Bird Early Bird Si tú compras hoy Hay un descuento Y hay acceso A un Meat and Greet Así que si tú vives En Texas Florida North Carolina Pennsylvania Washington D.C. New York Connecticut Cleveland, Ohio Chicago, Illinois Connecticut Massachusetts Taquillas en Tiqueterapr.com Tiqueterapr.com Dilo tú Tiqueterapr.com Y tú Tiqueterapr.com 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 El mejor grupo De improvisación Del universo Eso es Tiqueterapr.com Se me olvidó Cabrón El Coffee Tiene un clave Se me olvidó Que lo que hay que decir Nombre y fecha Dale Próximo Ok, próxima pregunta Número 8 ¿Has guayado El carro De otra persona? ¿Por qué? En esta pregunta Los dos que Pusimos ¿Verdad? Contestaciones Más o menos Chéveres Fueron Chente y yo Ok, yo voy a contar La mía Muy bien Esto fue Hace muchos años Como el día Antes de El día antes Del día de las madres Que los shopping centers Están imposibles Entonces Yo estoy buscando parking Y me roban Un estacionamiento Descaradamente Y a mí me dio Una de esas enconas Que uno Para desatar La molestia Lo que hace Es darle puño Al guía Al guía Luego El tipo se baja Yo doy un par de vueltas Me bajo Y le guayo El carro Al tipo Y me sentí bien Me sentí súper bien Y encontré parking Bien rápido La venganza es dulce Encontré parking Rapidito Y yo hice las compras Y cuando salí Tenía mi carro guayado También ¿En serio? Sí, el tipo parece Que hizo las deducciones De detectives Y me guayó el carro Ah, qué huele de bicho Eso huele de bicho Así que yo creo Que mis puntos De ser de estos Deberían cancelarse Porque El calma Me pasó la tortura Yo pienso que Espérate Es que cabrón Lo más probable Parqueaste tres carros Más al lado Y eso te hace ganar Dos puntos más Ahí Probablemente La vida Te cobró Rápido Lo devuelve bicho Y nadie más Había guayado un carro Y dejó la llega Ahí en el dash Yo por De chete De chete Dice de chete Mi historia Pues básicamente Es fenomenal Y nada más Que ven cabrones Que la gente Coja double parking A mí no me importa Que tu carro Venga de fucking Italia Cabrón Parqueate bien Tú sabes Y este Nada Una vez en plaza También Por un parking El tipo se parqueó mal Y pues El come Se bajó con una llave Y le dejó una línea Finna Tú no ves que yo soy Torda mamabicho Exactamente Tienes que abrir la puerta Un poquito más para allá Ajá puñeta Te tengo problemas Para salir de todos lados Cabrón Parqueate bien El come nada más Coge doble parking En el avión En el cito de asientos El escribe Yo soy el Bucha tóxica Hachos en chiste Está bueno Bucha tóxica Cabrón Bucha tóxica Qué gado Es bucha en ácido Next Muy bien Yo voy a Yo voy a A propósito Ok Próxima Pregunta ¿Alguna vez Te has estacionado En un parking De impedidos? Y los ganadores De esta pregunta Pues fueron Chente Jay Y yo nuevamente Pero yo puse que sí Sí pero Sí sí pero Pero no contestaste nada Además pusiste sí Yo ya sabía que esto era Este sí o no Y por qué No lo decía Pero esta es como Esta es como la pruebita De Men in Black Tú tienes que Tú quieres que poner Que sí Te preguntan ¿Por qué tú pudiste Que sí? O sea sacaste el punto Sacaste el punto Yo llegué con un hangover Que yo hice sí No Mira Antes de seguir Jay tiene puntos extras Por representar a Canales Ahí con la pistola ¿O no? Sí yo creo que sí ¿Por qué tú te has parqueado? Eh Porque soy un fucking gordo Claro Pero tú no puedes sacar el carnet Es un impedimento Claro que sí Pero puede Sí yo me imagino que sí Bien Yo tengo un impedimento Sácalo Tengo un impedimento No yo creo que tengo que pensar Como que está Se me quedó Se me quedó No me faltan doscientas Espérate ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice la comba? Que lo saque Diga Tengo un impedimento Se me quedó Un jura Justa en cabo Y lo puedo sacar El único que tiene aquí Es el cabecín La de Jay está cabrona Porque Jay es como que Me parqueó en el de impedido Porque me sale los cojones Parquearme aquí Este Y entonces La tuya Porque Pues dijiste como que No porque Yo cuando uso el caso De mi papá Pues me parqueo en el de impedido Cabrón ¿Sabes de tu papá? Yo puse Sí porque Me da asma Ajá Sí, sí, exacto Tiene asma el cabrón En otras palabras Porque te salen los cojones Porque me salen los cojones Sí, exacto Porque para ganarse el pavo No le dio tanta asma Ajá Mira, cabrón Tener una carnet de impedido Es una bendición Cabrón No, ojalá Y cabrón Para la motora Para la motora ¿Qué? ¿Sabes cómo tú Puedes sacar un carnet Bien fácil De que tienes joyero Y no sabes arreglar La joya Te lo dan La punky Te lo dan Joyero que no haces la joya Qué joyita Te dan tres carnet, cabrón Zumba y andal La próxima pregunta Esta básicamente Casi todos dijimos que sí Este Yo dije que no, ¿verdad? Porque yo no me lo encuentro Pero la pregunta es ¿Te sacas el bicho Donde sea para orinar? No, porque no me lo encuentro Entonces Pero 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 este Contestaciones Este Bastante Buenas La comba Puso algo bueno Vamos a buscar ¿Qué carajo Puso la comba aquí? El Jay Que todo lo que contestó Fue horrible Diablo, claro La comba quería ganar Horrible Oye, sí, este Jay Jay puso Sin miedo a morir Ajá Sacando el bicho Sin miedo Sacando el bicho Sin miedo Yo puse Sí Yo también contesté bien Mier Ahora analizando Yo hice como tú Y yo Sí, no Sí, no Yo no sabía que esto Era ser el más cómico No Tienes que crear Escofield Tienes que crear Contenido No, cabrón, obviamente que es lo más cómic Exactamente Esto es un podcast de comedia Tienes que crear contenido Gallimbo Escofield puso Sí Pero con precaución Escofilmea con condón puesto Hace una bomba Una bomba Escofilmea con condón Qué cabrón Con condoncito La comba también con mucha precaución Y que no me vean los guardias Muy bien Ni las mujeres Las mujeres Las mujeres me pueden ver Las mujeres me pueden ver A ver quién más Contestaciones así Este Sengo Obviamente que sí Jey Sin miedo a morir Tenemos aquí Quién más Tenemos aquí Y de electro Gabicín que puso Y el otro puso sí Gabicín puso que no Porque lo que tiene es un flaminguito Un bichito Un bichito Gabicín me ha sentado Gabicín bicho Gabicín Gabicín pipí Gabicín mea Y se de todas las bolas Se las Se las mea Se mea las bolas Gabicín anda con panty liners Anda con chopstick Nuestro Nuestro panaga y imbello Nuestro panaga y imbello Contestó Pues claro Cuando toca toca Y una vez lo saqué En un parking De unos chinos Y un chino me pilló Lo sopa comida ¿Te pilló el bicho? Lo sopa comida ¿Qué fue lo que pasó? Cuenta la historia Cuenta la historia La verdadera historia Es que Llegamos unos chinos A comer Estaba con Scofield y con Idle Y pues el baño No funcionaba Yo me estaba meando Hace rato Y pues Idle pues Fue meo Y yo lo vi Y yo Ay es que Faya Cabrón Me estoy bajando Me saco el bicho Y escucho chino Ay Y yo Cabrón Y yo trato de pichar No 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 Cabrón Porque tú Crees que Nos tosto Ya la Jilla Sabes Cabrón Ay No Acá Acá No No Me Me Los Gatos No Me Me Los Gatos Ay Dios Bueno Pues entonces Cabrón Yo trato de pichar Yo trato de pichar Yo digo Eso no es pa' Mí Pichadera Cabrón Y lo escucho otra vez Ey Jajajajaja Y Pero Y Y Y Y Y Y Y Cuchillas Cabrón Gaby Cien se ríe Como si supiera Pero nunca ha comido Chino Claro Entonces Cuando miro pa' Atrás Está el chino Así en cabrón сегодня Y yo Ia Cabrón Me guardé el bicho Cabrón Cabrón Gaby Cabeza y llave Cabeza y llave Cabeza y llave Ah, la saco la historia Mira, acá también Mira, idiota Cabrón, qué chéverito Cabeza y cabeza A la cabrón No, y en verdad Es bien fuerte que te digan Canto de sangre Sácalo Mira, sangre Yo le doy el sangre Próximo, próximo Próximo Próxima pregunta Próxima pregunta Has ido a trabajar O janguear Con una enfermedad Contagiosa en el cuerpo Y tenemos que aquí Que la comba Jeremy Sengo Jay y Gabicín Han ido a trabajar O a janguear Enfermo Y lo han sabido Para que se contagien Yo puse que no Pero di la explicación Es que tú eres un enfermo Sí, pero mal de salud no Pero Gabicín Yo no me acuerdo Lo que yo puse Gabicín está cabrón Porque fue a trabajar Con conjuntivitis Qué puerco No, a janguear No me acuerdo Lo que puse Y yo no sabía Todo el mundo se puso mi gafa Y cabez Estaba janguear Cabe destacar Que la contestación Más cabrona Fue la de Jay Porque Mamó chocha Con infección de garganta Mamó chocha Con infección de garganta Y me curé Ese jugo El chocho ¿Cómo se dice? Me curó Los jugos El jugo 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 Bajó duro Lo recomiendo Altamente recomendado Fluidos vaginales La próxima Has acelerado El carro Al ver que una persona Quiere cruzar la calle La comba Y Jay Nuevamente Sí En el caso de Jay Escribió Que Él siempre va a las millas Y te mete en el medio Te cagaste Tu madre Yo siempre voy volado ¿Sabes que hay un 60% Yo leí Un 60 o un 40% De las personas Que van Se han desviado Para matar a un animal Un pejo en la calle Como un 60 o un 40% De las personas Guiándose Se desvían Para matar a un pejo Para evitarlo Para evitarlo Bueno Pues el otro Si ese Si el 40% Para matarlo Pues el 60% Se desvía Para no matarlo Pero que hay como Un porciento Casi grande Que se desvía Para matarlo Ay que puerco soy Cuando yo era chiquito Yo decía Dale papi Dale papi Hice un pejo Pero papi nunca lo hizo Dicen Dicen que si se te cruza Un animal de frente Tú tienes que llevártelo Porque es mejor Matar a un animal Que causar un accidente Que mucho uno aprende Aquí abajo Eviste Eviste No es verdad Es verdad Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado No estoy de acuerdo Si puedes evitarlo Lo evitas Pero si de repente Tú sabes que a veces Tú vas por la autopista A las millas Por el que vayas A 80 millas No 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 Es otra cosa Mala de él Depende de quien sea Pero la No Cabrón Si no lo dejamos Inmuy Cabrón La cuestión es que Si hay un humano Lamentablemente Hay que ser realista Mejor que muere un pejo A que muere un humano Es verdad Pero es que yo puedo frenar Para los dos Puedes frenar Cabrón Cabrón Pero es que tienes que llegar Al destino No 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 Es que Si hay un humano Te lo vas a llevar también Es que no estamos hablando De eso Preguntándote Si lo que estamos diciendo Lo que estamos diciendo Lo que estamos diciendo Es que O eso O causar un accidente Que te va a llegar Por un bajanco Si tú pones un perro Como ejemplo Si tú pones un humano También como perro Si pones un humano Como ejemplo Vas para el barranco O no Ahí tienes que frenar Pero es que cabrón Que va a ser un humano En el medio del expreso Esas cosas Yo he visto Te cato Cabrón Te cato Y una cruz bien grande En el medio del expreso Caminando de aquí a Ponce Cabrón Pero está bien Eso 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 Hay no hay problema Porque nadie los reclama Así que La decimotercera pregunta Dice lo siguiente Te has hecho el cojo O el herido Para que te resuelvan cosas Por pena Los grandes ganadores Aquí nuevamente Jeremy y Jay En el caso de nuestro Para Jeremy Jeremías Lo único que tiene Son 20 añitos Cabrón Jeremías se hizo Todo lo que falta Se hizo el que se jodió Una pierna Para que lo sacaran De un juego de soccer Guau Bacalao eres Que bacalao No quería jugar O decir En el caso de Jay Para que sepas No Esa feca No me la cree nadie Es que no me sales El cojo cabrón Ok Y en el caso mío Pues si Una vez me hice el lisiado Fui en una Silla de ruedas Que era de mi abuelo Al banco Para que me pasaran Para que me pasaran Primero Bueno una vez yo Idel y yo Idel y yo Fuimos a Disney Con otra gente Que nos dijeron Mira 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 La última vez Que nosotros vinimos Aquí a Disney Hicimos los cojos Y nos dieron una Una Silla de ruedas Y Para todo el de esto Y tratamos Pero no nos salió Pero lo tratamos Y no le salió Pero que te dijeron Como que no Ustedes no están cojos No me acuerdo Por qué fue Pero no No pasamos la prueba Deliciado Fuimos los cuatro Éramos los cuatro Ahí Te va a hablar Tobío Los cuatro Te veían muy jóvenes Te veían muy jóvenes Y sanos Literalmente por primera vez Alguien vio una caravana de cojos Yo tengo el show Este Próximamente La última pregunta Para terminar esto Dice lo siguiente Has considerado Hacer una amenaza De bomba Para salir temprano Del trabajo Bono 20 puntos Si de verdad Hiciste la llamada Bono extra 10 puntos adicionales Si la llamada La hiciste Desde el cuadro Telefónico De la empresa El gran ganador De esta pregunta Damas y caballeros Sinceramente El huele bicho Aquí O sea El verdadero huele bicho A esta respuesta Que rompió la curva Es el gran Jay no falla Damas y caballeros Como dudarlo Y les voy a leer esto Esto tú sabes Casi me saca las lágrimas Seguro que queremos leer esto Si 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 Por eso la gente Lo odia en los covers Tuve que contarlo cabrón Jay dice lo siguiente No hizo una amenaza De bomba Pero una vez La maestra de inglés Fue al baño Y queríamos irnos Para el carajo temprano Llamamos del celular De la misi Al de un pana Borramos el número Y luego llamamos Del teléfono del pana A la maestra Y le dijimos Que su hija Había sufrido Un accidente La misi Se fue histérica Con un ataque De pánico Y todo se salió De control Cabrón Cabrón Que buen plan Cabrón Cabrón En verdad Nos pensamos Y nosotros Misi Pero llama a su hija A ver si es verdad Se arrepintieron Cabrón Cabrón Asustado El plan era Ya lo cabrón Esta misi Nos va a dar un trabajo Cabrón hoy Vamos a salir de esto Cabrón Y eso fue lo que pasó Pero cabrón La misi Está bien Pero como quiera Se fue Ya se fue Como que trauma Cabrón Yo eso todavía Yo no Una cara de chente Es que yo no Yo no acuerdo Ni la Bueno pues El nombre era mí ¿Quién es El Quién ganó El huele bicho test? Verdad Este Nada Verdad Acabé de mencionar Que pues Nuestro pana La comba Nuestro pana Jeremy Y Jay Son grandes huele bicho Pero el gran ganador Del huele bicho test Es el señor Gay No falla Huele bicho Huele bicho Huele bicho Huele bicho Huele bicho Huele bicho Bueno pues ahí Lo tienen corillo Espera Unas palabras De huele bicho ¿Ves por qué Yo no fallo cabrones? No pierdo cabrón Sigue ganando Todas las competencias Las ganas todas Las ganas todas Las ganas todas Es que será fácil Es que será fácil Mira Vámonos pa' el carajo Que esté por casa Hasta un largo Alguien tiene Algún noticiero Algo importante Los acombos Obviamente Tiene Show Este sábado En 100x35 Beer Boutique Voy a estar allí Junto a Pablito Rosario Haciendo un especial De una hora Así que vayan pa' allá La entrada es gratis Entrada gratis Vayan pa' ver Esa pendeja Se van a reír La van a gozar Bien cabrón Y vas a llevar Tu guitarra Sí, vamos a cantar Vamos a hacer chistes Y vamos a dar mucho amor De 100x35 Queda en la calle esa Donde era Logan Por ahí en el segundo shopping center Por ahí en el segundo shopping center La mano izquierda Muy bien Muy bien Pues ahí está Corillo Síganos a todo el mundo En las redes sociales El come Gracias por el huele Bicho test Hay que inventarnos algo Un aplauso para todo el mundo Los queremos Con cojones Nos vemos la semana que viene Y como siempre Nos despedimos Cambiando el mundo Un lechazo a la vez Se mueve con ellos